Saludos y bienvenidos de nuevo si vieron la retransmisión del partido de ida de estos cuartos de final. El primer encuentro terminó en blanco ya que ambos equipos consiguieron mantener su portería cero. No se sabe si fue más éxito de la defensa o fracaso de los ataques. Ese resultado ya no entra en los planes y cuando este encuentro haya acabado, uno de los equipos será el ganador y tendrá un puesto en las semifinales. Una imagen para quedarse emberezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Ambos equipos se encuentran en el mismo punto de partida. Y no será porque no lo hayan intentado. ¿Quién nos dará hoy los titulares? Pero vamos a ver, porque en este partido la verdad es que no es fácil predecir lo que va a pasar. Eso es así. Es que los dos equipos van a dar la iniciativa por encima de todo. Pero conscientes de una cosa, de que un error puede ser fatal, por lo que el desgaste va a ser importante. Es que es así. Al final todo se puede decidir por algún detalle o alguna genialidad. Ya que es posible que no veamos muchas oportunidades. Pero qué ganas de que empiece sobre todo. ¡Ya rueda la pelota! El Madrid, en el partido de ida, logró un valioso empate en territorio enemigo. Una victoria les granjearía un puesto en las semifinales. Ha demostrado tener gran visión del juego. El pase elevado ha sido magistral. Decide mandarla hacia adelante. ¡La controla Hazard! ¡Gross! El Madrid trata de crear juego. A ver qué se saca de la manga. Juega hacia la banda derecha. ¡Consigue salir! ¡Dentro de Morata! ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado para llenar ese envío! ¡Y fuera las telarañas! ¡Cambio de orientación! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Bernardeschi! ¡Bernardeschi! ¡Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de la Juventus! ¡Con este gol recuperan la ventaja en la eliminatoria! ¡En una sola vez que lo dejan respirar le da aire a su equipo! ¡Es mortal! ¡Ha demostrado una cosa! ¡Es un jugador muy difícil de parar! La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. ¡Marcan el primer gol del partido! ¡El juego cambia de banda! Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás. Y eso es muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Ahí está, para recuperarla. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Avanza por el centro. Toni Kroos. ¡La controla Hazard! ¡Y para llegar! ¡Muy, muy deseado! ¡Muy, muy deseado! Vuelca el juego a la banda derecha Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Tiene que volver atrás Ahí va el pase Y pinta la falta El árbitro indica Que la acción ocurrió fuera del área Al final la falta de concentración De comunicación ha provocado Que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta La juega en corto Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo Dentro de Ronaldo Un poco más Y el pase habría sido ideal No Toni Kroos Balón para arriba Estaba ojo a Vizor La controla Morata Hazard Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Quiere jugarla rápido Hacia adelante La Juventus Trata de buscar esa chispa Esas no se perdonan Morata Ha sido un gran remate Gran internada por el centro Y que gran control El disparo tampoco ha sido malo Pero no lo suficientemente bueno Juegan esa pelota en corto Buen centro largo Balón arriba Y abre la banda La defensa Hace su trabajo Decide sacarlo en corto La controla Cristiano Ronaldo Busca una buena jugada Rabiot Bernardeschi Autor de una asistencia De gol Tiene un buen juego De piernas Pero esta vez No le ha servido De mucho Qué forma de irse Abre el campo Modric Se están hinchando a meter centro Pero yo creo que no les vendría mal Ampliar un poquito su repertorio Vale, es verdad Estamos en los minutos finales de partido Pero no te pasa nada Por abrir un poquito el juego A las bandas Es que desde allí Puedes intentar abrirte paso Hasta el área Y con esa última acción Llegamos al descanso Estamos presenciando Un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Definitivamente no estarán muy contentos Con esta primera mitad Parecían encogidos Y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendiría Absolutamente nada Ver algunos cambios Se indica el inicio Del segundo tiempo Lo he hecho hecho esta Pero todavía tienen 45 minutos Para enmendarlo Sí, habrá que asumir riesgos Y lanzarse el ataque Pero de otra forma No se consiguen goles Recibe el balón A ver qué inventa ahora Balón en largo Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Modric Radiot Avanza por el centro Busca una buena jugada El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Sergio Ramos Retrasan el balón Y vuelven a empezar Rafael Varane La manda arriba El Madrid Aún con un gol Por debajo Tendrá que salir A por todas Tras el descanso Alessandro Y ahí está El destinatario De ese pase Quiso ponerla En profundidad Pero la cortó El rival Se le quedó corto Ese balón La mirada Que le ha soltado A su compañero Ahí va el centro Y llega Tiempo Para despejar Luka Modric Y tira No ha podido ser A veces sabes Que la mejor opción Es intentarlo desde lejos Pero esta vez Le ha salido mal Hay cambio Por parte De los dos equipos Casemiro Parece que el planteamiento Defensivo No es otro Que la superioridad Numérica Si Pero agazaparte En tu campo Conlleva otros peligros Que tienes en mente Julio Bueno Los disparos desde lejos Son una de las alternativas Del rival Ya que la presión Flojía Si los jugadores Tienen que bajar De nuevo al área Es una invitación A que el adversario Pruebe suerte Tiene un disparo claro Marcelo Cambia el juego A la izquierda Puede buscar Un compañero Dentro del área Ha conseguido Despejar La bola Y se lanza Al ataque Una pena Que esté solo Contra el mundo Y la juega Hacia la izquierda Ahora Hay una cosa clara La defensa Está mucho mejor Organizada ya Sergio Ramos Balón para arriba Consigue imponer Su físico Y acaba Ganando el balón Una lección De juego Combinativo El Madrid Vuelve atrás Esto ya no da Para mucho más Ya casi Pareció falta Y el árbitro La señala Como era de esperar Una tarjeta amarilla Han atajado el peligro Siguen buscando Todo el gol Que sentencia El partido Benzema Si no se dan prisa En atacar Se les va a acabar El partido Modric Sergio Ramos Cambia Hacia la otra banda Intenta abrir La jugada Intenta abrir la jugada Balón en largo Pueden tener Una buena ocasión Cae eliminado El Madrid Y esto se acabó El pitido final El árbitro Acaba con sus posibilidades De levantar El empate ¿Cómo has visto El partido? Aunque ya han cosechado Una derrota En este partido Te digo una cosa Cuando lo vean Con el míster Seguro que sacan provecho De sus errores En los próximos encuentros Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Y hoy hay gente Con ganas de revancha Buenas noches Lo mismo digo Un placer trabajar ¡Chau! ¡Chau!